Bueno, buenos días. He tenido una reunión muy agradable y entrañable con el presidente de la República. Hemos compartido, como vemos, el mundo de las tecnologías de la información y comunicación a nivel mundial. Y le he vuelto a reiterar el compromiso de Telefónica con el desarrollo de las tecnologías de la comunicación y de la información en el Perú, en este nuevo mundo digital. Compartimos con el presidente la preocupación por la inclusión social y, en el aspecto de la inclusión digital, todo lo que tenga que ver con la educación digital, la igualdad de oportunidades, los emprendedores. Telefónica le he mostrado al presidente nuestro compromiso en desarrollar claramente esto en la República. Y, finalmente, he manifestado al presidente que Telefónica, como no podía ser de otra manera, respeta totalmente las decisiones del Estado peruano, que es donde estamos operando y siempre la respetaremos. Muchas gracias. Buenos días. Efectivamente, hemos sostenido una reunión solicitada por los señores de Telefónica, tanto el presidente del Consejo de Ministros como el que habla con el señor presidente de la República. Hemos escuchado a los señores de Telefónica, cuál es su percepción acerca del mercado peruano y sus compromisos de respetar el Estado de Derecho. Y, por nuestro lado, también les hemos transmitido cuáles son los objetivos de este gobierno respecto al tema de telecomunicaciones, siempre vinculados a lograr esa integración y, por lo tanto, esa inclusión social, priorizando los intereses de los usuarios y los consumidores del Perú. Muchísimas gracias.